Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí está en nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Hola gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el día que hayáis hecho click Gente, estamos en Dorado y bueno vamos a ver, llevo tiempo queriendo ver las mejoras que han hecho en Lightweaver Porque también su flor, la anterior a esta, hicieron que ahora no se quede solamente ahí, que suba y baje Cuando, para que toque, mira esto, vale, esto mira, veis, ahora yo bajo, veis, y lo baja Esa es una de sus cosas que le han puesto ahora, que modificaron y me gustaría ver si puedo, si realmente es bueno o malo Que yo creo que sí, ese, para mí es un pequeño bufeo Vale, ah, por cierto Tengo mi, mi Lightweaver socorrista todavía Venga va Vamos a ver Vale Espérate Que le tengo que aquí curar Espérate, vamos a ir curando Vale Vale No podía eh, tenía que venirme para atrás Vente, vente, vente Vente que te ayude Eh, ay, perdón, 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 perdón Lo siento, lo siento, lo siento Que no me había fijado Tiene que acabar bien hace un segundo Ven, ven, ven Vale No puedo eh, no puedo todos Tío, venga va Tío, que estoy aquí curándolos Vale Tío, acaba Venga, hombre Ven, ven Tío, en serio No puedo eh Que me mata Vale, guapo Guapo, guapo Vale Vale, tira, tira, tira Dale, 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 dale Dale, dale, dale Tío, dale, dale Tío, que no se No muere Tío, no me fastidies Me estás diciendo en serio No puedo Que me viene por mí No puedo Ah Tío, pero por qué se ha ido el otro Para allá Madre mía Espérate Que también Tengo Tengo una Que también Me está Un poquito Nerfeada No significa Que sea malo El jugador Eso es muy Diferente Ven, ven Ven aquí Que te matan Venga Va Dale Ahora Venga Yo le doy al otro Yo, que haya tenido que sacar mi árbol No veo Pero bueno, da igual Sigo tirando pa'lante Vale Ok Vale No te vayas No te vayas Tío, no te metas No puedo, eh No puedo, gente No puedo, eh Lo siento No es No me da más abasto No puedo, gente What Hay mierda Lo he tirado Donde no tenía Vale Tío, es que Me estoy viendo Que estamos Los dos Supos Somos Lo que más Estamos dándole caña Tío, me da una Eh, eh, eh Me mata Me mata Me mata ¿Dónde está? What? Por favor Agrupaos Socorrito Que tengo aquí Que tengo aquí a gente Tío, no puedo, eh Que tengo aquí a la gente Es que no puedo Y aún encima Es No puedo colar Tantas cosas A la vez Ven aquí Anda No puedo, eh Agrupaos Por fin Que es que no puedo Es que si Eso no puedo Curarlos Míralos Míralos ahí Los dos Mira ahí Los dos No me ven Pero es que no puedo, eh Vale Venga, tirar Tirar pa'lante Tirar ¿Dónde me están tirando? Están por detrás, eh Mierda No he podido Tío, que me traigo Hay que venir para acá Con el esto Ahí está No puedo, eh Vale Uno menos No puedo Creo que he perjudicado Al Al este Es Mierda Me ha muerto Antes de yo Hacerlo Coño, ¿Dónde está? Dale, dale, dale Dios Que tenga yo Que hacer todo esto Bueno, 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 bueno Hemos llegado Hemos llegado Tío He sufrido muchísimo Con las Weaver Espérate Espérate Que sí que me ha gustado Lo de su 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 forma de De subir De la flor Pero tío Le pasa canutas ¿Qué le han hecho? Le pasa canutas Vámonos Vámonos Mira, aquí está La Weaver Con su melena Al viento Gente Vale, vale Ok Ah, por cierto Está la de la bonificación Hasta el Creo que hasta el Lunes El fin de semana Vale El fin de semana De hecho Este se va a ver Subirá el domingo A ver Notas de parche Notas de parche ¿Dónde estás? Se ha aumentado La munición Ah, solamente Vale Solamente he tocado La munición Pues entonces Es que yo llevo Tiempo sin tocar A este héroe Y le he pasado Canutas No tan mal No tan mal Porque a mí La Weaver Me gustó mucho Me decía mucho Con él Y Y nada Y sí Sí que No me ha salido Tan mal A la partida A ver Podría ser mejor Siempre sabe Siempre sabe Que se puede hacer Mejor Pero Por ahora Salió así Y no está mal No me arrepiento De esta partida Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Tengo que hacer Te tocco ¡De la partida!